Número 5. La máquina de envasado al vacío FoodSaver V2860 resuelve brillantemente el problema de la reducción de los desechos de alimentos. El envasado, que es posible con una gama muy amplia de alimentos húmedos y secos, mantiene las propiedades organolépticas de los alimentos hasta 5 veces más que otros métodos domésticos. Usarlo es tan simple como limpiarlo. También existe la ventaja de un diseño atractivo y que ahorra espacio. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. La aspiradora VT3108 Laika es un electrodoméstico completamente automático y que ahorra espacio. Viene con 10 bolsos y tiene un precio medio bajo, pero quizás un poco alto debido a la ausencia de accesorios adicionales. Es un producto que ha sido evaluado positivamente por los clientes de Amazon, según los cuales es una máquina de excelente factura, entre las más funcionales del mercado. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. La máquina de vacío Magic Bag Maxima II es una excelente opción para aquellos que no están satisfechos con las soluciones caseras y aproximadas en el almacenamiento de alimentos. La configuración de triple sellado y los ciclos específicos para el tipo de alimento a ser conservado la convierten en una máquina versátil y funcional. Además, el indicador digital del progreso del ciclo, junto con la ventanilla con luces de LED que verifica la posición de la bolsa, permiten controlar cada fase del proceso de envasado. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. La máquina de vacío FoodSaver V3840 es un producto tecnológico de vanguardia que hace algo más que sellar. Ahorra dinero. Es un electrodoméstico que requiere el mínimo de nuestra intervención, porque sin esfuerzo, se encarga de sellar. Además, el uso de bolsas sin bisfenola, un producto químico utilizado para los materiales plásticos, hace que FoodSaver se proyecte hacia un mundo menos dañino y más saludable. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. La máquina de vacío Macomb Forever Fresh VAC2060 cumple fácilmente su función incluso con bolsas de diferentes marcas, es robusta y al mismo tiempo práctica, aunque a veces podría crear algunos problemas en la succión de aire, en definitiva, por sus características el precio de la máquina es adecuado y por lo tanto capaz de satisfacer plenamente las expectativas del mercado. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.